Aspectos físicos del territorio Colombia es un gran refugio compuesto por tierra firme, dos océanos y una condición climática excepcional. Muestra cicatrices de un pasado traumático, de catástrofes extremas, de un mundo en continua transformación. Movimientos sísmicos han desgarrado su corteza y seguramente la vida afrontó su mayor desafío. Nuestro país se encuentra en lo que se denomina el Círculo de Fuego del Pacífico, en el cual allí se concentra la gran actividad tectónica y volcánica del mundo. Es así que nuestro país está rodeado de tres placas tectónicas, la placa de Nazca, la placa de Cocos y la placa del Caribe, cuyas placas tectónicamente han contribuido a la formación de nuestro territorio, a la formación de las altas montañas, de nuestras cordilleras, de nuestras planicies y de nuestros valles. Si no hubiese sido por esa gran actividad tectónica y volcánica, seguramente no existiríamos como país. Es así que para poder estudiar nuestro territorio necesitamos analizar el paisaje integralmente. Necesitamos hacer estudios relacionados con el clima, con la condición climática. Nosotros tenemos todos los pisos climáticos y al interior de ellos todas las condiciones de humedad. Por lo tanto, eso hace que nuestro paisaje sea mucho más complejo. Necesitamos estudiar, conocer el territorio desde el punto de vista geológico. Es así que en nuestro país tenemos todos los tipos de rocas, rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. Y necesitamos también conocer su geomorfología, es decir, la arquitectura geomorfológica de nuestras montañas, de nuestras planicies y de nuestros valles. También necesitamos conocer los suelos, hacer los levantamientos de cobertura, de flora, fauna y del uso de la tierra, cuyo fin es definir cuál es la capacidad de uso de las tierras, cuál es la capacidad de uso de esos paisajes, cuál es su aptitud, cuál es su vocación, cuáles son sus amenazas y cuáles son sus riesgos naturales. Desde el año de 1935 y teniendo como referente el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, pues hemos venido estudiando los suelos desde el punto de vista de su conservación. Es por eso que allí se fijaron las pautas de lo que debemos hacer para conservar los suelos. Es decir, que fue un referente muy importante, porque el Servicio de Conservación de Suelos nos ayudó en nuestro país a delinear las acciones encaminadas al uso y manejo sostenible del territorio. Pero a partir de 1994, ese Servicio de Conservación de Suelos del Departamento de Agricultura se convierte en el Servicio de Conservación de los Recursos Naturales. ¿Y qué significado tiene eso? Pues que vamos a estudiar los suelos y las aguas. Por lo tanto, estamos hablando de ecosistemas. Y es así que entonces tenemos que generar información confiable y útil para la toma de decisiones. Entonces, nosotros tenemos que ver nuestro territorio como un gran paisaje, como un gran ecosistema. Y para esto tenemos que contribuir a generar información útil desde el punto de vista del factor suelo, factor agua, factor roca, la fauna, la flora y el hombre. Porque el hombre es el agente transformador de esa dinámica físico-ecológica de estos paisajes. Entonces, es por esto que en términos geográficos, y ya para finalizar, en Colombia predomina la complejidad sobre la simplicidad. Esta complejidad se traduce en una gran heterogeneidad, cuyo significado es una gran riqueza. Somos un país rico en suelos, en aguas, en cultura, en biodiversidad, en recursos mineroenergéticos, en bosques, en todo. Por lo tanto, la planificación territorial debe hacerse con responsabilidad social y en beneficio del mejoramiento de nuestra calidad de vida, pero dentro de una rigurosa estrategia de protección y conservación de nuestros recursos naturales. La simplicidad de los estudios no puede estar por encima del conocimiento técnico y científico, pero para lograr esto necesitamos profesionales capaces de interpretar los complejos códigos de la pródiga geografía colombiana. Muchas gracias.